Mi amor, ¿tú me amas? Claro. ¿No crees que soy un poco raro? ¿Pero por qué dices eso? ¿Al comprar un celular no te atan a un contrato mínimo de un año? Sí. Bueno, eso nos pasa a todos. Es normal. Soy normal. Sí, eres normal. Somos normales. Somos normales. No seas normal. Con Virgin Mobile no hay contratos a largo plazo. Y pagas solo lo que quieras.